De visita por el municipio de Arandas, el rector general de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí señaló que financieramente no existen las condiciones para que el municipio pueda contar con el tan anhelado centro universitario, el cual incluso ha sido bandera de algunos políticos en varias elecciones. Sin embargo, a decir del rector, esto aún no sería posible, pese a que el municipio cuente desde hace años con un terreno donado a la UDG para tal fin. La presidenta me decía de ese anhelo que tienen de tener educación superior en Arandas, tenemos un terreno de cuatro hectáreas ya en este municipio, ya está el terreno y bueno, cuando el presupuesto lo permita, yo espero que pronto puedan tener algunas licenciaturas, a lo mejor como algún módulo ya sea de Tepatitlán, pero bueno, en estos momentos lamentablemente en mi administración financieramente no hemos podido llegar a un proyecto aquí, pero estoy seguro que algún día Arandas tendrá una sede de un centro universitario. Trasciende que en el marco de la visita del rector, el fin de semana, quien asistió a la invitación para ser padrino de generación de los estudiantes de la preparatoria regional de Arandas y sus módulos respectivos, fuera abordado por las autoridades municipales sobre el tema en mención. Villanueva Lomelí se comprometió a sostener una reunión con los interesados y ver qué se podía hacer al respecto. En otros temas, Ricardo Villanueva descartó buscar algún puesto político en las próximas elecciones del 2024, pero no negó que pudiera participar más adelante en futuras contiendas. Yo espero que no, algún día sí, pero no en esta elección, yo realmente creo que la universidad está pasando un momento complicado, estoy concentrado al 100% en la universidad, me gusta la política, espero que si algún día se me da otra oportunidad de alguna responsabilidad pública, no puedo negar que con todo gusto lo haría, pero ahorita en este momento, mi sueño profesional de vida era ser rector, ya fui, entonces lo que venga para mí en mi vida profesional, ya será un lujo. Rafael Hermosillo, cuarto de guerra.